En este vídeo traigo el análisis de un enchufe inteligente que he comprado en Aliexpress. En este caso es un enchufe genérico, es decir, no tiene marca. Y es el típico enchufe inteligente por Wi-Fi que nos vamos a encontrar si ponemos en la búsqueda de Aliexpress enchufe inteligente, porque es el mismo, simplemente es que está vendido por diferentes tiendas. Así que en este vídeo, ya que llevo utilizándolo algunas semanas, vengo a traer mi experiencia completa con este producto, si merece o no la pena, en comparación con otros productos de Amazon, vamos a aprender un poquito las funciones, los detalles, la característica, cómo conectarlo, así como una guía de cómo sacarle el mejor partido a este producto. Así que nada, vamos a comenzar. Es un enchufe inteligente. Ya os digo, os estaré dejando el unboxing, pero es un enchufe que no tiene marca. Y vamos a hablar un poquito sobre su diseño. La construcción, la construcción, bueno, es bastante buena, es bastante robusta. El color es blanco y es el típico enchufe con una salida a la toma de tierra de la corriente. En este caso es el modelo europeo, como estáis pudiendo ver. Y, bueno, pues tiene obviamente la particularidad que tiene la hembra detrás para enchufar cualquier cosa. En este caso yo lo tengo enchufado a un triple con diferentes dispositivos conectados, como la Xbox, como Alexa o como un monitor del Mac. Además, otra particularidad del diseño es que trae un botón azul, que es el botón de Power. Una vez que lo conectamos, eso tiene que estar encendido para que esté en modo vinculación con la aplicación. Y este es el siguiente paso del que quiero hablar y es cómo vincularlo. Una vez lo abrimos de la caja, lo que tenemos que hacer básicamente es enchufarlo a donde queramos, y, o sea, enchufarlo a la toma de corriente y a su vez enchufar a partir de la conexión hembra todas las conexiones que queramos, ¿no? Pues todos los dispositivos que queramos conectar ahí. Una vez hayamos hecho eso, tenemos que encenderlo, aunque puede que ya se encienda solo, y cuando el botón esté iluminado de color azul, lo que tenemos es que descargar la aplicación Smart Life, que la encontramos tanto en iOS como en Android. También podemos escanear un código QR con la aplicación en las instrucciones del producto y una vez nos hayamos registrado en esta aplicación, le damos a entrar, le damos a añadir dispositivo y ahí nos vamos a Enchufe. Si veis que no encontráis vuestro dispositivo, también hay un modo vinculación en la propia aplicación que detecta los dispositivos más cercanos, así que puede que os salga directamente. Si no es así, debéis encontrar el dispositivo que sea el vuestro en la aplicación en el apartado donde sea correspondiente a los enchufes, pero es muy fácil de conectar. Una vez lo hayamos conectado, ¿qué nos ofrece la aplicación para controlarlo? Bueno, pues no muchas cosas. Entre ellas, ver el consumo de la luz que está haciendo este enchufe inteligente. También tenemos un temporizador para, oye, yo quiero que esto se encienda a tal hora, se apague por la noche, se encienda por la mañana, lo que queramos, podemos hacerlo desde la propia aplicación. Y también, obviamente, la función más principal es apagar el enchufe o encenderlo y, por lo tanto, apagar o encender todo lo que esté conectado a ese enchufe. ¿De acuerdo? Porque ese enchufe lo que los hace es de enlace entre la toma de corriente y la apaga, ¿vale? Y al apagarlo no recibe corriente y todo lo que esté conectado a él, pues no va a recibir corriente y, por tanto, se va a apagar, ¿no? Que es la particularidad. Bien, ¿cómo podemos controlar este dispositivo, este enchufe inteligente? Bueno, pues, como he dicho, con el móvil a través de la aplicación Smart Life, ¿vale? Con gestos táctiles en nuestro móvil o también podemos conectarlo tanto a Google Home como a Alexa. Yo Google Home no lo tengo, pero sí que tengo a Alexa y lo he podido conectar a través de la kill Smart Life que nos ofrece la aplicación de Alexa. Esto tenemos que hacerlo posteriormente, es decir, cuando ya hemos conectado el enchufe a la aplicación Smart Life, podemos ir luego a Alexa para vincularlo a través de la kill y ya por voz podemos pedirle, pues, básicamente que lo encienda o lo apague. No tenemos muchas más opciones. Pero esto me parece muy interesante porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo conectado a Alexa al propio enchufe, entonces yo puedo hacer, entre comillas, que se suicide Alexa, ¿no? Si le digo Alexa apaga el enchufe, pues, probablemente Alexa se va a apagar, ¿no? Lo tengo conectado a Alexa porque, bueno, tenéis una review del Echo Show 5. No se me apagaba la pantalla por la noche, entonces ya lo he arreglado, pero al principio no se me apagaba, entonces lo tenía conectado para cuando llegaba a la hora de dormir le decía a Alexa que apagara el enchufe y ya se apagaba la propia Alexa, ¿no? Bueno, esto es una anécdota que me ha ocurrido. ¿Cómo lo uso, cuándo lo uso y cómo sacarle partido? Bien, cuando no quiero levantarme, o sea, estoy en la cama, por ejemplo, y quiero apagar el ordenador o Alexa, pues, lo apago desde la aplicación o desde la voz y se apaga todos los dispositivos, ¿vale? También cuando no estoy en casa y digo, wow, se me ha olvidado y quiero apagar este enchufe de forma remota. Imaginaos que nos vamos de viaje dos o tres días o vamos a estar muchas horas fuera de casa y no sabemos si hemos apagado el ordenador. Bueno, pues, a partir de esto podemos apagarlo, ¿vale? Y de esta forma ahorrar luz, ahorrar energía, mejor opción y no tenemos muchísimas más funciones. Al final es un enchufe inteligente que la función principal es apagar o encender los dispositivos que estén conectados. Bien, para terminar ya, precio, disponibilidad, el link y la comparación con otros productos de Amazon. Bien, el precio, repito que lo he comprado en Aliexpress a un precio de 4 euros, ¿de acuerdo? Ahora suele estar un poquito más caro porque no es una temporada de oferta, pero si lo pilláis por 3, 4, 5, 6 euros va a merecer mucho la pena. Sobre todo porque si lo comparamos con algunos enchufes inteligentes de Amazon, estos de Amazon se nos van a 15 o 20 euros y eso nos va a merecer la pena, o sea, comprar un enchufe por 20 euros teniendo este que también se conecta a Alexa y que es súper bien, no se ha desconectado en ningún momento una vez que se conecta a la red Wi-Fi, que por cierto, tenéis que conectarlo a la red Wi-Fi en el proceso de vinculación, pues no se me ha desconectado en ningún momento. Así que tengo que recomendarlo por encima de otros de Amazon porque nos ahorramos muchísimo dinero. Además, por el precio de uno de Amazon podemos comprar 3 o 4 de Aliexpress y ponerlo en diferentes zonas de la casa, ¿no? A la consola, al aire acondicionado, al televisor, a lo que sea. Bien, entonces os intentaré estar dejando el link en la descripción del vídeo. Por si queréis echarle un vistazo, pondré el link exacto del producto que yo he comprado, aunque hay veces que tenéis que tener en cuenta que o bien sube el precio o bien esa tienda deja de venderlo, pero yo intentaré dejarlo ahí debajo siempre. Así que nada, he comentado todo. Me parece un producto muy recomendable para iniciarse en esta domotización, entre comillas, del hogar. Tengo pensado hacer un vídeo sobre cómo utilizo yo mis productos de domótica en un día a día porque me han hecho la vida mucho más fácil. Y, bueno, pues esperar ese vídeo porque es bastante recomendable. Pero en concreto este producto me parece un más, ¿vale? Me parece muy recomendable para evitar levantarnos incluso, sobre todo, es que para mí lo que adquiere más importancia es estoy en la calle, estoy fuera, no sé si he apagado algo, lo apago directamente, ¿vale? Para mí eso te salva, ¿vale? Imaginaos que nos puede salvar incluso de un incendio. Imaginaos que tenemos enchufada la estufa, es invierno, nos vamos y no sabemos si la hemos apagado. Pues para curarnos en salud lo apagamos y ya no tendríamos ningún tipo de problema. Así que ya solo por eso merece mucho la pena. Pero, bueno, cada uno tendrá vuestros usos y podéis sacarle, bueno, pues tenéis que pensar un poco para saber cuál es vuestro mejor uso. Así que nada, creo que he comentado todo. Espero que os haya gustado, que le deis un like, que os suscribáis al canal, cualquier duda que tengáis con respecto a este producto en los comentarios y nada, me despido. Hasta un próximo vídeo. Un saludo a todos y nos vemos. Chao.